La Subsecretaría de Deportes y Recreación sigue ampliando los programas de natación en la pileta cubierta. Estuvimos con Abuela Portilla, que nos cuenta los detalles de Aquamem, gimnasia en el agua diseñada especialmente para hombres de todas las edades. No es necesario saber nadar, permite obtener flexibilidad, entrenar el aparato respiratorio, los músculos, hacer suaves movimientos y bajar el sobrepeso. Hemos comenzado un nuevo programa que se llama Aquamem, esto está referido a lo que es, a partir de lo que era Aquashim, que estaba destinado para mujeres y varones de la comunidad de Maipú, Las Almas de Santo Domingo. ¿Qué pasó? Por ahí hablar que la mayoría de las personas que venían a Aquashim eran mujeres, y bueno, había uno o dos varones, se abrió una nueva lista, vinieron dos o tres varones, y bueno, hemos conseguido ahora que 15 hombres estén haciendo esta actividad. Normalmente ya hay un par más anotados, pero bueno, el objetivo es que esto le llegue a toda la comunidad, sea un ejercicio que es de salud, que es deportivo y que es sociabilizante. Lo importante de todo esto es que, bueno, la actividad se va a continuar durante todo el año, y que es una actividad equilibrada y que es duradera. Para hacer estas actividades no es necesario que sepan nadar, simplemente que sepan que la altura del agua es de un metro cuarenta, y que son ejercicios que se realizan de parados, y actividades normales como si fuese la gimnasia en un salón, en un club. Para no olvidarme, quédense tranquilos, que siempre está el profesor que da la clase, más un guarda vida que el que está vigiliando toda la peleta. Hacer gimnasia en agua tiene los beneficios, por supuesto que es de salud, y el primer beneficio es que vos estás haciendo una fuerza con tu propio cuerpo, y la única resistencia que tenés es el agua. Si bien vos le estás ejerciendo a tu cuerpo una fuerza, no cumple como si fuese la de gimnasio, que te tendrías que estar ejerciendo con un peso pesado, donde te puede producir una lesión. En cambio acá, lo que es la gimnasia en agua, además de funcionar como gimnasia, funciona como rehabilitación y como gimnasia terapéutica. Nosotros ya hemos hablado con los vecinos locales de Las Armas y Santo Domingo, bueno, el objetivo es que nosotros ahora podemos traerlos una vez a la semana cada uno, pero no significa que ellos no, de ahí se culmine lo que es la actividad en la peleta, sino que algunos ya vienen por su propia cuenta y han ya organizado con la gente de la Secretaría para acceder a otros días de clase. Entonces, convengamos que tienen todas las actividades para hacer, desde matronatación para mujeres embarazadas hasta abuelos en el agua. Es posible disfrutar de la peleta cubierta los sábados, esto es una medida que hemos tomado a partir de que como tiene que estar funcionando y tenemos que estar manteniendo todo el sistema de calefacción y del agua, y los químicos que lleva, entonces hemos convenido con el Ejecutivo de agregarle también los sábados y aprovechar a aquella gente que por ahí están muy complicada de lunes a viernes para poder acceder a la peleta y, bueno, que vengan los sábados aunque sea ser peleta libre.